Buen día, con gusto. Mira, en nuestra meta eran doscientas y seis mil cuatrocientas sesenta y ocho, se aplicaron ciento treinta y cinco mil noventa y uno, lo que correspondió al sesenta y dos por ciento, por lo que no acudió un treinta y siete punto cincuenta y nueve por ciento, muy por debajo de la meta. Sí comentarte que para el refuerzo hemos aplicado dos millones siete mil trescientas diecisiete vacunas, lo que corresponde al cuarenta y ocho punto treinta y dos por ciento de la población blanco. Es cuanto, Claudia.